La voz de los 80 está de vuelta en Santiago. Por eso este 11 de enero, abre los ojos, ponte de pie, escucha el latido y sintoniza el sonido. Porque Jorge González vuelve a traernos el himno de los 80 y todos los clásicos de esa década. 11 de enero, 21 horas, Teatro Caupolicán. Venta de entradas bajo sistema Ticketmaster y boleterías del Teatro Caupolicán. Produce Mimix Eventos. Gracias.